de un poco bien así me gusta venga sin parar vamos a ver a ver si puedo verla ¡Vamos! Vale, frantera muerto. ¿Cuántas balas me quedan? Dos. Y cuatro recargas, vale. De aquí no veo más. Ah, quizás pueda ver a ese. No. Se está moviendo como ese. Tiene que estar muerto este de la vuelta escalada de la tormenta, por Dios. Pero si tengo suerte, puedo darle a esto. ¡Ah, he fallado! ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo pillo. Se supone que puedo destrozar eso realmente, pero bueno. Da igual. Por lo menos este. Y ahí no veo nada ahora. Vamos a parar. ¿Cuántas me quedan? Dos. Vale. Eso no puedo destrozarlo. Aquí no veo más. Si puedo... Lo que puedo intentar es ir por allí. Por ese lado. A ver, voy a probar eso un momento. Eso, vamos, vamos. Es que hay muchas defensas. No quiero volver a morir. Que hay muerto de forma estúpida dos veces ya. Quiero intentar evitar eso. No te espero. Hay otro que me he mostrado. Vamos. Venga, sí, sí. La tormenta ha dejado aquí. Bajas, pero me da igual. Ahí. Ahí. Vamos a ver. Si subo aquí al puente este. ¡Ay, por Dios! En serio. Estoy andando de hasta con todo lo que hay en el camino. Y ahora aquí no me dejan en serio. Me dejan destrozar de todo y lo que quiero destrozar no me dejan. No sé. Supongo que habrá una base aquí arriba. No, solo hay comida y algo que recoger. O sea, aquí tampoco veo más. Mira, sí. Puedo ver un franco. ¡Ah, mierda, mierda, mierda! Vamos así. Ahí. Otro franco alto. Vale. Y ahí queda este. Y no puedo ver a este tampoco. Acuérdense aquí, quedan los Warcriers, vale, se supone que hay una entrada secreta, en la parte derecha de la entrada principal, la entrada principal está por allí, ¿no? Bueno, habrá que probarlo, ¿no? Vamos a ver, cogemos carrilla, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, bueno, pues vamos por aquí, sí, no pasa nada, iba a coger carrilla, pero no sé, gilipollas, no pasa nada, vale, aquí tenemos esto, recarga, 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 dos, vamos, ¿qué haces, tío? ¿Por qué tardas tanto en recarga, ahora? Vale, ya no hay defensas, a ver, la entrada principal, ¿dónde está? Es, aquí está la entrada secreta, vale, ah, entra por aquí, vamos a ver, vamos, munición, gracias, perfecto, entrada secreta, vamos, venga, vamos, venga, venga, ¡vamos! Venga, vamos, ¡vamos, venga, vamos, venga, vamos! ¡Otra vez! ¡Joder, no lo voy a ir a este! ¡Toma! Me encanta este, es súper bonito, tío. ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Oh, venga! ¡Venga, a darte de hostias, tío! ¡No quiero hacer excepciones ahora mismo! ¡Ahora de hostias, porque sí! ¡Venga! ¡Ahí, así me gusta! ¡Vamos! A ver, ¿este qué me da? ¡Eh! ¡Basura de mierda! Este... ¡Ah, basura! ¡Me da igual! ¡Venga, pues a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, vale! ¡Aquí solo hay munición! ¡Vasolina! ¡Scrap! ¡Ah, interesante! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Calla, hostia! ¡No me va a pasar nada! ¡La puerta! ¡Que me da igual! ¡Ya estoy dentro! ¡Ah, por ahí es! ¡Vale! ¡Aquí hay... ¡Tatarra! ¡Aquí se puede subir más! ¡Aquí! ¡Pero solo hasta allí! ¿Verdad? ¡No veo que se pueda pasar por aquí, por ejemplo! ¡No! ¡Pues vamos! ¡Venga! ¡Vamos por aquí! ¡Ah! ¡Requiere explosión! ¡Vale! ¿Dónde estaba aquí el... ¡Ahí! ¡Esto! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Esplota! ¡Vamos a pasar! ¿Y este? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese está muerto! ¡Venga! ¡Ah! ¡Vale! ¡Si dejo pulsado la X! ¡Me hace un finalizador de esos! ¡Oh! ¡La gente con escudos! ¡Los odio! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me necesito más sitio! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han matado! ¡En serio! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Venga! ¡Vamos a probarlo otra vez! Vale. ¡Parece que este va a ser un poco más difícil que los anteriores! ¡Anteriores! ¡Joder! ¡No sé ni hablar! ¡Parece que va a ser un poco más difícil! ¡Ah! ¡O! ¡O! ¡Yo estoy siendo muy malo! ¡No sé seguro de cuál es! ¡Verdad! ¡Ehm! ¡Malo más suelo es que sea lo segundo! ¡Soy muy malo yo ahora mismo! ¡No me acuerdo cómo era lucha contra los del escudo! ¡Creo que era esquivarlos! ¡Ah! ¡En serio! ¡Tengo que llenar un agua! Vale. Pero las defensas están rotas. Vamos a ver. Vamos por la entrada secreta otra vez. Volver a ver munición. ¡Ay! Me he pasado. Por aquí. Entonces no hay munición. Vale. Vamos. Vamos directamente. Vamos a dar de hostias por todos lados. ¡Esto es solo un peligro! ¡Eso es que se me pilla! ¡Eso es que se me pilla! ¡Venga, venga! ¡Uf! ¡Se me pilló! ¡Venga, vamos! ¡Oh, venga! ¡Por Dios! ¡Pero si le he dado la Y! ¡No es igual que ahora! ¡Venga! ¡Este me encanta, tío! Me dejes en paz Coño Venga Oh Queda uno más Solo queda ese Ahí Toma El finalizador este No me gusta, me gusta, no está mal Que me daba este Ah, supongo Ah, mira, munición Ahí necesitaba explosión Vamos a poner la explosión A ver, explote Un poco de agua Vale Muerto Muerto, vale Venga Muerto Bien Bien Ya no, guardrair Ya me puedo centrar en el ser un poco más Joder, incluso la hacer es lo que vale Ah, uno Uno Oh, me encanta Soy un desecho No, mierda Ay, no Vamos Uno Vamos Vamos Vale, se ha peñado Se ha peñado Se ha peñado Bueno Es que intento esquivar a estos un poco Oh Venga Venga No quiero traer Ah, venga Ahí Vamos Vamos Ahora sí Ah, no, no Este no Vamos Ahí, muerto, muerto Muerto Vamos Vamos Estoy sin vida, tío Tío, no le voy a comer a vida Vamos 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 No, otra vez no, tío Vamos, vamos, vamos Si me voy de aquí No sé si me van a seguir Pero Me dan el tiempo a verme agua Venga, vamos 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 Vale, está muerto Vamos Vamos Pero, tío Vamos Vamos Vale Ahí Uno, dos Tres Venga Y el otro Vamos Vamos Hazlo Ahí Ah, cuchillo Toma Uff Madre mía Madre mía Ni siquiera ha llegado el jefe aún Por Dios No hay agua por aquí, ¿no? Gasolina No, no hay agua Bueno, pues nada Este Ahí arriba Ah, bueno, quizá haya agua arriba No, no parece que haya Vale, pues ya, cogemos este arma Uff A ver, ¿quién me queda? No lo sé Aquí me han dejado algo Me coge esto, coño Vale Y esto Vale Aquí no queda nadie Perfecto Vale Aquí no queda agua Aquí no se puede subir Tengo que abrir esta puerta Este que me ha dejado No, ninguno me dejaba munición Allí Y esto sube por arriba Vale, entonces hay que romperlo arriba No puedo llegar aún Bueno Quería esto Uno Dos Vamos allá Vale, tenemos Esto Que aquí No hay literalmente Nada Entonces, ¿para qué puedo subir? No hay nada Vale Pues subimos aquí Vamos a ver Agua, agua Bien Ah Joder Por lo menos me he quitado los francotiradores de encima Joder, madre mía No, de llegar a estar aquí Me petan vivo cada dos segundos Por Dios Voy a coger esto Aquí está Joder Venga Uno Dos Y tres Esto Vale Aquí Hay una bajada Ah, aquí está esto Bien Vamos Vale Ya en el fuego Bajamos esto Esto para abajo Y bajamos por aquí Vale Y entramos aquí Venga Ah, bueno Que hay una bajada rápida Vale Aquí nos queda para subir Y creo que hay que ir por ahí Porque no hay nada más Vale Pues vamos por aquí Vale Aquí tenemos una reliquia A ver Vale Una carta Oh, munición Bien Ahí hay un puente Y ahí ya irse a Tarra Que no me voy a coger Vamos a cruzar el puente Tiene una pinta de que van a venir los enemigos por aquí Y ahora cuando baje Vamos por aquí No hay ninguna por aquí Qué raro Qué raro Vale, aquí no hay nada Aquí hay chatarra Venga, cojo esta porque estoy al lado Lo cual no tiene sentido Porque antes estaba más cerca aún de una Y no la cogí Más chatarra Porque está de camino Y aquí no hay otro camino Más que el de abajo Vale Vamos por abajo No me gusta pelear en estos hilos Porque es donde suele haber menos espacio Vamos por aquí primero A ver Munición Munición A ver Venga A ver Esto lo abrimos A ver Así Así también se va la insignia Vale No veo que haya nada más Vale Ah, ya pasó por aquí Vale Aquí no hay nada Aquí hay una salida Aquí no hay nada más Vamos por aquí Vale Vale, abrimos Uno Buah Una carta Vale Aquí no estoy solo ya Vale Venga Ah, mierda Me equivoco de botón Ah, venga Ah, tío Vamos Venga Venga Me han dado los dos Hijo de puta Venga 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 Frikan Exhibition Si, puedo hacerla Pero no quería Aquí no hay nada más Vale Pues ahora si que voy a ver un poquito más de agua Hasta ahí Vale Cogemos esto Aquí hay una salida Es la misma que la del otro lado Vale Esto requiere una explosión Supongo que habrá algo de un explosivo por aquí Ahí hay mucho Sí, vale Esto Venga 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 Vámonos Y cogemos ¿Habéis visto que guantes más bonitos tengo? Vale No me falta ningún tornillo ahí, eh Vamos a ver Vamos a ver No, no Vámonos 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 Ufff Tiene de los pequeños Vale No, mierda Vale Vámonos Vámonos Esto está Aaaaaa Odio que vengan estos putos enanos Vámonos 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 No podemos hacerlo con todos Vamos Venga Otro Vámonos Venga Ven Venga Venga Vamos Es igual de fácil que todos los otros Vaya ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! Ven aquí, venga. No era igual de fácil. Es más difícil llegar hasta ti que... que matarte a ti, tío. Eh, eh, eh. No me vengas así, eh. Venga. Se defiende. Venga, ven. Vamos a apagar la luz y todo para que no esté cegado, eh. Venga. Vamos. Ven aquí. Estoy aquí. Vamos. Mira por mí. Ah, no. Ahí no estoy. Vamos. Ah, no, no, no. Por ahí no. Venga. Sí, sí, sí. Que me quede quieto. Mira, 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 mira. Mira como de quieto estoy. ¿Qué? Uno, dos, y... ¡zaca! No, uno, dos, y... No, dos, y... No importa que sea 100%, la verdad es que me da igual. ¡Pero tú estás muerto, tío! A ver qué me da este. Chatarra... ...y munición, vale. Vamos a apagar esto. Vale, esto está. Está en los dos lados, perfecto. Yo he venido por aquí, sí. No puedo subir allí, aquí sí. Pero vamos a subir allí. Sería genial. Pero no tengo esa suerte. Y ahora tengo que hacer algo ahí arriba, en el silo ese raro. Ah, allí, vale. ¡Ah! Y ahí no puedo subir sin más. Ajá, vale. No, por aquí tampoco, pero... ¿Y ahora? Aquí no hay camino. ¡Ah! Vale. ¡Ah! Vale. Estoy aquí, vale. Ok, ok, ok. Aquí no hay nada interesante, nada interesante. Aquí solo hay chatarra, chatarra, chatarra. Muy bien. Subimos. Ah, la misión es ir a hacer eso en el silo. Vale. Aquí hay una para bajar, pero no es esta la que queremos, ¿no? ¿O sí? No, en teoría... Ah, no, no, no. Es, 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 es. No quiero volver para atrás. Queremos ir por aquí. Y entrar allí dentro, supongo. Tengo que ir. Tengo que ir por aquí. Vale. Este sí que lo quitaré. Uno. Dos. Y tres. Y aquí sí que queremos ir. ¡Wiii! Que bonito, que vino, que bonito. Y aquí, ¿qué hay? Ah, enemigos. Vamos. ¿Veis a pelear? Venga. Venga. Asca. Uno muerto. Y... Otro muerto. A ver si me gusta. Y aparte... Lleva esto. Y este muerto también. ¿Qué? ¿Alguien más? Ah, vale. Con esto es con lo que... Ah, se hacen agua con esto. Vale. Vale, vamos a coger esto. Cogemos agua, ya lo estamos. Muy bien. ¿Qué más teníamos por aquí? Chatarra. Mira, aquí hay un proyecto. O... creo. No, no, no creo. Venga, abre. Vamos. Botón, botón, botón. Chatarra. Vámonos. A ver qué hay aquí. Nada. Al otro lado. Escaleras y chatarra. Pues... Escaleras, escaleras, he dicho. Escaleras, vale. Eh... Y nada. Tengo que subir al tejado. Y eso no es por aquí. ¿Será por otro lado? No. Entonces podemos subir al tejado. Ah, por aquí. Creo que sí. Creo que aquí sí. Vale. Vamos a subir. Corriendo, corriendo. Un poquito. Uy. Estamos en el tejado. Aquí tengo que usar el marcar. Pero primero vamos a abrir esto. Botón, 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 botón. Botón. Digo muy rápido, botón, eh. Aunque no lo parezca. Neh. Por aquí no quiero. Vamos a marcar el sitio. Bien. ¡Marcado! Ya está. Hay que volver con Pika ahí. Bueno. Como lo quiero. Pues vamos a hacer esto y esto. No quiero conducir. Quiero decir. Tanto quiero junto, me cago en Dios. Ay, pues venga. Vamos a ver. Tenemos que hablar con la señorita de silla de ruedas. Así que vamos a subir por aquí. Creo que era así. Vale. No se puede sprintar aquí dentro. Eso me ha dado una rabia. Tiene que ir porque no sea tu base y no significa que no puedas sprintar, cabrón. Vamos. Pero te deja hacer esto, ¿verdad? Y se deja coger el arma. Pero bueno. Vamos a hablar con ella. A ver qué dice. Tenemos la venta. Se va a venir de buen uso. Aún suena como un verano para mí. Así está haciendo nada. No podemos todos despedirnos y esperamos a morir. Ahora, por mi lado. Eres el rey en la guerra. Ajá. Reliquio. Tiger Shot. Voy a encontrar estas marcas. Voy a encontrar el loot. Otro más. ¿Qué ha hecho? ¿Me has dado otra misión o qué? ¿En serio? Esta es la de Jeet. No, aún no. Pero tiene otra misión. Vale. Esa carretera. Debe ser hacia el norte. A ver. El apuntador es funcional. Deja apuntarme tú. A pronto se apuntarán. Se va a correr por ahí. Quizás. Pero el apuntador tiene otro beneficio. Colocando de agua en la mañana para beber. Pero la comida sigue un problema. Una vez bien partida, ¿eh? Sé un lugar indiscutible del viejo mundo, lleno de canes de tin. Más comida que tú y yo nunca podíamos comer. Ponemos lo que necesitamos y obtienes todo lo que resta. ¿Qué piensas? Comida. Comida, ¿eh? Comida, ¿eh? Vale. Food y provisiones. ¿Dónde me dice que voy a buscar eso? Ah, ella me hace adentrarme aquí. Uh, esto me interesa. Me acercará allí, ¿eh? Pues, vale. Tenemos esto. Yo no sé si debería acercarme por aquí ya. No, no, no. Aún no. Ah. Vale. Hemos completado esto. Así que... Bueno. A ver. En este vídeo no iré a por esto. Eh... Ni a por lo de JIT. Pero bueno. Eh... Aquí no sé si tengo... Una misión completada, ¿no? La verdad. No sé qué me dijo. Pero... Pero bueno. Hemos completado una de las misiones. Hemos completado la superbase esta. Y... Nada. Para el siguiente vídeo me dejaré esta misión aquí. Que esta sí es de la chica de... De Gurkash. Esta me acuerdo. Eh... Y completaremos las otras dos misiones que tenemos. Así que... Espero que os haya gustado este vídeo. Y... Nos vemos en el siguiente. Gentocilla. Hasta luego.